Una vez fui a un seminario y el orador dijo, si quieren saber algo, pregúntenle a un fanático. Ustedes tienen amigos que son muy, pero muy buenos en áreas y muchas veces consultamos esos amigos simplemente porque son buenos en esas áreas. A veces ni siquiera esa gente se dedica a trabajar en esa área y sin embargo nosotros sabemos que le podemos consultar porque sabe muchísimo. ¿Por qué te cuento esto? Yo hace 15 años que me ocupo deliberadamente de un mejoramiento continuo en mi vida. Esto es lo que yo amo. Hablar de esto, vivir esto, vibrarlo. Esto es lo que yo amo. Siempre le digo a la gente y bromeo con esto, le digo, yo soy muy bueno en lo que hago. Y no porque yo quiero simplemente inflar mi ego, sino porque realmente amo lo que hago y sé las horas que he pasado haciéndolo. Así que este es quien yo soy, humildemente me quiero presentar. Yo no soy mejor que nadie ni mejor que vos. He tenido y tengo cientos y miles de problemas y dificultades. Siempre los vamos a tener. Pero me gusta decir que voy aprendiendo a vivir a través de eso y hoy tengo una vida mucho más ordenada y mucho más feliz de lo que era hace años atrás. Entonces, vamos a empezar con esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de poder interior? Nosotros nos acostumbramos a buscar seguridad y evitar el dolor. Si algo duele, me alejo. Si me hace llorar, me alejo. Si me hace sentir mal, me alejo. Nada es más importante que estar para nosotros en un lugar seguro, donde no nos lastimen, donde no nos hieran, donde no me hagan sentir mal. ¿Qué pasa? Estamos buscando refugio todo el tiempo en la apariencia, en el dinero, en el sexo, en la seducción, en el cargo, en el vehículo que manejamos, en la forma de hablar, en el peinado, en la ropa que usamos, en los músculos que desarrollamos en el gimnasio, en las inversiones que tenemos, en la pareja, en los hijos perfectos, en la atención que recibimos por hacer las cosas bien, en las recompensas obtenidas por lograr objetivos. Y en todas las cosas externas, nuestra referencia es siempre hacia afuera, siempre externa. Pero muy poquitos, muy poquitos de nosotros buscamos dentro nuestro. Somos poquitos los que en el medio de esa tormenta de algo que duele, que hace mal, que nos hace llorar o querer desaparecer de la tierra, nos decimos a nosotros mismos, esta es una oportunidad para expandir, para expandir mi mente, para expandir la forma en la que veo el mundo, para volverme más fuerte, más sabio, más razonable, más humano, más empático, más intrépido. Porque adentro parece que es el último lugar donde buscamos, estamos todo el tiempo buscando en situaciones afuera, como te dije, en el dinero, en cómo me ven los demás, pero me freno a mirarme a mí, a ver si dentro mío puedo tener algo, si puedo encontrar eso que estoy buscando, que a veces estoy buscando y que ni siquiera sé qué es. Vamos a ver cómo podemos comunicarnos con este poder interior. Número 1. Aprende a escuchar. Dentro de ese aprender a escuchar, implica que nosotros estamos justamente aprendiendo, aprendiendo del mundo, aprendiendo a vivir mejor. Y no podemos aprender si tenemos un constante ruido en la cabeza, si estamos escuchando a alguien y pensando que es un estúpido, que no sabe, que seguramente no tiene idea de lo que está hablando. Lo que a nosotros nos importa es aprender y lograr un objetivo. Si nosotros tenemos claro, obviamente, ese objetivo, si nuestro objetivo es, en vez de tener claro nuestro objetivo, nuestro objetivo es tener la razón o ganar una discusión, nos estamos perdiendo algo muy valioso de la vida, muy valioso del día a día, de la universidad, de la vida, que es poder aprender y poder desarrollarnos, poder ampliar nuestra mirada. ¿Por qué es tan importante tener razón? ¿Te pusiste a pensar en eso? ¿Por qué tantas veces nos metemos en discusiones y en batallas verbales durante el día, durante la semana, y queremos discutir? A veces discutimos con una persona, a veces discutimos con un libro, a veces discutimos con el de la radio, con el de la televisión, y nos sentimos mejor. Nuestro ego considera que si nosotros tenemos una idea que no funciona, que no sirve, que es equivocada, entonces para nuestro ego, para nuestra entidad mental, es como que morimos. Es como que voy a perder algo, voy a perder la importancia, voy a perder mi autoestima, voy a perder cómo yo me siento. Ya no soy tan importante, ahora soy estúpido. Por supuesto que esto viene también por el hecho de que yo me acostumbro a juzgar a los demás, me acostumbro a pensar que el otro si no sabe es estúpido, el otro si se equivoca es estúpido. Entonces luego, con la misma mirada que yo miro a ellos, me miro a mí mismo, y pienso que si estoy equivocado voy a ser un estúpido. ¿Y saben qué pasa? Si reconocemos que algo no es o es diferente, algo que pensábamos ahora es diferente, no pasa nada, no pasa nada, no hay ningún problema. Lo único que va a pasar es que vos vas a expandir tu mente y vas a empezar a ver las cosas de una forma distinta, de una forma mejor. Vas a ser más sabio, no más tonto, más tonto, más estúpido vas a ser si no preguntás, si no te animás a cambiar de idea. Más tonto vas a ser si te atrincherás en una idea y la empezás a defender, aunque vos sabés en tu interior, en realidad sabés que estás equivocado. Eso es ser más tonto, no reconocer que estabas equivocado. Pero para eso hay que tener muchísima valentía. Número 2. Número 1, como te dije, aprender a escuchar. Número 2. Despide el pasado. Te voy a contar dos anécdotas muy breves. Primero, a ver, ¿están todos escuchando? Sí. Muy bien. Bienvenido, estimado. Esperá que... Ahí está. Los leo, los leo. Anécdota 1. Los panaderos romanos eran de origen griego. En Roma había 329 panaderías. El precio del pan era regulado por los magistrados y el oficio pasaba de padres a hijos. El pan de harina blanca era el más apreciado, mientras que el panis plebeius, el pan moreno, era el de los pobres y esclavos, o sea, el de nosotros. El pan más barato era el panis acerosus. En su elaboración se añadían cañas de trigo, tropezones de salvado y demás cosas que estuvieran a mano. Los militares tenían su propia panadería, guarda con los militares, y fabricaban su pan, el panis militaris. Anécdota número 2. La ropa interior no existía como tal. Las romanas, cuando tenían frío, abrigaban sus piernas con unas vendas. Algunas, para sujetar o realzar el pecho, utilizaban las mamillare o fascia pectoralis. Es una especie de faja de tejido fino. Otras llevaban el estrofium, cinta de cuero suave que sostenía el pecho. Las mujeres de alta sociedad o ricas utilizaban una especie de redesilla realizada con hilos de oro o plata para sujetar los pechos en grandes ocasiones. Los pezones o areolas eran pintadas con tonos dorados, plateados o rojizos. Ahora que escuchaste estas dos anécdotas que te estoy contando, decime, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Porque, a ver, primero, a ver, Marcos, sí, fueron hace mucho tiempo, ya no existen en el presente. No, ¿qué más podemos decir? Ya desaparecieron, ya no tiene nada que ver con el presente. Ok, ahora decime, ¿qué diferencia tienen estas historias con algo que te pasó a vos hace uno o dos años? Prácticamente nada. Todo lo sucedido ya no existe. Nuestra mente nos hace creer que sí, porque estamos identificados con eso. Es decir, nuestra identidad está conformada por partes de esas imágenes y recuerdos. Si yo mañana me levanto, me despierto, ¿no? Y perdí la memoria, lo primero que me preguntaría es, ¿quién soy? No sé quién soy. Lo cierto es que todo eso no existe más en el mundo real. Lo que sucedió, ya sucedió. Y no podés hacer nada para cambiarlo. Lo único que podés hacer con respecto al pasado es no volver a repetirlo en el presente. Cuando pienses en tu pasado, acordate que la conexión, cosas que están en mi mente, cosas que ya no existen, y yo creo que todavía están acá y las vuelvo a vivir, y las vuelvo a vivir, y las vuelvo a vivir. Es decir, despedí el pasado, decile chau chau, nos vemos, ya olvidate, hace una barrera y separalo de tu presente. Ya no está, ya no funciona, ya no influye. Crees que influye, porque sigue existiendo acá imágenes, pero en realidad ya no influye. Tu presente es todo lo que cuenta y es todo lo que puede hacer que tu mañana, tu mes que viene, tu año que viene, sea más próspero, en todo sentido de la palabra. No estoy hablando de dinero, en todo sentido de la palabra. Pero para eso necesitas despedir al pasado. Cosas que no deberías hacer. ¿Qué no deberías estar haciendo? Pensando lo mal que te trató la vida. Estás recordando malos momentos deliberadamente. Porque qué mal todo lo que sufrí, lo mal que la pasé. Tampoco deberías estar pensando que las personas fueron injustas con vos. Que deberían haber actuado de forma distinta. Quiero que escuches algo. La queja no te sirve de nada. La queja no te sirve de nada. Si buscas quejarte, número uno, vas a encontrar personas que te escuchen. Número dos, vas a encontrar personas que te dicen que tenés razón. Pobrecita de vos, pobrecito, lo mal que te trataron. Y número tres, después de que se quejaron, después de que te sentiste para la mierda, en francés, perdón, pero es un término francés que aprendí hace poco, no va a cambiar absolutamente nada. Entonces, despedite del pasado. Si no sabés cómo pedí ayuda, podés hacer terapia, podés ir a un grupo de autoayuda, pero tenés que soltarlo. ¿Cómo sabrás cuando lo soltaste? Porque no vas a vivir más pendiente del mismo. Porque tus emociones no van a estar conectadas a él. Porque vas a poder hablar de algo sin necesidad de que ese algo te lastime. Vas a poder ser independiente emocionalmente de lo que pasó antes y de lo que pasó ahora. ¿Cómo yo puedo hablar, por ejemplo, de la muerte de mi papá que sucedió hace dos años? Yo puedo, específicamente, hablar de la muerte de mi papá bien, sin ponerme a llorar y sin tirarme en el suelo. Entonces, de eso se trata. Se trata de sanar, se trata de soltar y se trata de hacer las paces con el pasado. No se trata de olvidarme. Se trata de hacer las paces con el pasado. Perdonarte a vos mismo. Dice, I love myself. La más silenciosa, tranquila, silenciosa o tranquila o las dos cosas, simple y más poderosa revolución que haya existido. Amarme a mí mismo. Esa es la más simple, sencilla, silenciosa y poderosa revolución que haya existido. ¿Por qué te digo esto? Porque si vos no te perdonás a vos mismo, no vas a poder descubrir tu poder interior. Si estamos culpándonos por lo que hicimos, o por lo que no hicimos, o por lo que dijimos, o por lo que no dijimos, no vas a poder perdonarte a vos mismo. Perdonarnos a nosotros mismos es aceptar que nos podemos equivocar y que, de hecho, probablemente lo hayamos hecho. Aceptar que no somos perfectos. Entender que las demás personas tienen el derecho de vivir sus vidas como quieren. Que pueden tomar las decisiones que quieren y afrontar sus consecuencias. Dejar de sentirnos el centro del universo y creer que nosotros generamos todo lo malo que sucedió. Comprender que hicimos lo que creímos que fue mejor en ese momento dadas las circunstancias. Dejar de criticarnos y torturarnos porque los resultados no fueron buenos o no hicimos algo diferente. Recordar que no saber perdonarse es una forma de victimismo. Hay cierta gratificación en ponerte en esa posición de ¡Qué malo fui! ¡Debo castigarme! ¡Debo sufrir por ello! ¡Porque soy una persona muy mala! No te pierdas de vista en esto. No te pierdas el concepto de lo que significa perdonarse y las consecuencias de no perdonarse. Las consecuencias de no perdonarse. ¡Qué fácil es para nosotros hundirnos en ese victimismo! Les voy a proponer un ejercicio. No lo vamos a hacer ahora porque estamos en vivo y porque sería muy larguito. Pero te voy a proponer este ejercicio. Agarrá una hoja de papel. La dividís en dos. Lo podés hacer en una hoja, lo podés hacer en una pizarra, lo podés hacer en una compu. Por supuesto, yo siempre recomiendo mucho escribir, usar hojas y papeles porque te conecta más con el cerebro que estar tiqui, 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 tiqui. Pero ese es mi punto de vista. Cada uno tiene su forma de expresarse. Entonces vas a agarrar una hoja de papel o lo que quieras, lo vas a dividir en dos y vas a escribir del lado izquierdo. Cosas que me impiden perdonarme a mí mismo. Y ahí podés anotar todo lo que vos sentís que te impide perdonarte. Por ejemplo, yo traté mal a esa persona un día antes que muera. Entonces, yo no hablé con mi hermano durante los últimos tres años y después mi hermano falleció. No sé. Todo lo que vos sientas que te impide perdonarte a vos mismo. Del lado derecho, en la columna derecha, una vez que terminaste toda la columna izquierda, del lado derecho vas a poner cosas que puedo hacer para perdonarme a mí mismo. Cosas que puedo hacer para perdonarme a mí mismo. Por ejemplo, puedo ir a terapia una vez por semana. Puedo ir a la iglesia los fines de semana. Puedo ir a una congregación o un grupo que me haga bien. Puedo tomar un curso por mes. Puedo leer un libro cada 15 días o cada un mes o cada dos meses. No importa. Puedo escuchar música relajante. Puedo ir a natación. Puedo hacer algo que me gusta. Puedo reunirme con amigos. Puedo hablar esto con alguien de confianza. Entonces, cosas que puedo hacer para tomar conciencia y perdonarme a mí mismo. El auto perdón es un maravilloso ejercicio. Y si querés profundizar en esto, te recomiendo mucho que veas el libro Perdonar de Kazarjian. Kazarjian. Perdonar. Si pones perdonar en Google y escribís Kazarjian con J o algo parecido, vas a ver qué te aparece. Finalmente, vamos a cómo entrenar. Mira el cerebrito ahí entrenando. Número 1. Número 1. Porque hay personas que viven engañadas. Que quieren mejorar su vida, pero no aceptan que tienen que bajar de peso porque su imagen los está desmoronando. O consideran que su problema pasa por ganar más dinero en su negocio, pero no aceptan que su matrimonio es infeliz. O piensan que van a estar mejor cuando sus hijos crezcan y se vayan de la casa, pero no reconocen su adicción al juego. Entonces siempre estamos buscando excusas y formas de no mirar el puto elefante, como dicen los yankees. No mirar el elefante. Tenemos un elefante gigante en la sala y nadie habla de ese elefante. Estamos todos mirando para otro lado, buscando los problemas por otro lado. Así que lo primero que debes hacer es sincerarte e identificar estos tres problemas. Los tres problemas más importantes. Te puede servir escribir para lograr esto. Te recomiendo muchísimo escribir porque es muy, muy bueno, muy terapéutico escribir. Número dos. Hace un plan de trabajo para abordarlos. Dejate de juegos y rodeos. Si no podés, busca, ayuda, googlea, mira videos, escucha audiolibros, aprende, pero busca la forma de enfrentar estos tres problemas. Empezá por el que más te guste o el que más broncas le tengas o si sos valiente, el que más influye, el más grande de todos y abordalo. Hace un plan paso a paso. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, todos los pasos que necesites. El paso 1, para ser concretado, necesita que yo haga A, B, C. Hace ese plan, hacelo, dibujalo, agarra una hoja grande y dibujalo. Vas a ver que te hace muy bien y empezá a tachar. Ponele fecha. Acordate de eso. Si no le pones fecha a algo, si vos decís, bueno, esto lo voy a hacer algún día. Fuiste, no lo haces nunca. Ponele fecha. Si estás en el paso número 1, ese paso número 1 tiene A, B y C, tres tareas, decís, bueno, la tarea A la voy a hacer el martes a las 5 de la tarde cuando salgo de trabajar. No sé. Pero ponele fecha y empezá a concretar y empezás a tachar. Hacé un plan de trabajo para abordar los tres problemas más importantes de tu vida. Y número 3. Empezá tu nueva vida. Tu nueva vida empieza encontrando tu poder interior. Basta de excusas. Si mentís mucho a los demás, luego te mentís a vos mismo y finalmente no vas a distinguir lo que es verdad de lo que es mentira. Basta de excusas. Vivimos muchas veces en una mentira. Vivimos en una hipnosis. Vivimos en una hipnosis. Vivimos en una película de Matrix que no queremos mirar. Lo cierto es que cuanto vos más te engañes, más vas a seguir viviendo esa forma, ese aspecto de tu vida que te lastima. Porque ese aspecto de tu vida que te lastima, que vos crees que te lastima porque fulanito, porque menganito, porque este, porque mi trabajo, porque mi jefe, porque mi marido, porque mis hijos, porque bla, 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 bla. Todo eso, la mitad es responsabilidad tuya. Vos estás co-creando esa realidad que te lastima. Entonces, basta de excusas. Acá empieza tu nueva vida. Tu nueva vida con un poder interior. Con un poder interior. Para ello, te tenés que ocupar de tres simples pasos. Tres simples pasos. Primero, primero, alimentación consciente. Te recomiendo mucho un libro que siempre recomiendo, La Antidieta. Sumate a grupos de alimentación consciente. Anda a cursos. Anda a seminarios. Aprende qué estás comiendo. O sea, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás tomando? ¿Agua? ¿Estás tomando azúcar? ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás poniéndole a tu cuerpo? Aprende qué estás comiendo. Y cómo influye químicamente en tu cuerpo y en tu cerebro. Porque tu cuerpo es química. Es física y es química. No vas a llegar muy lejos si tu combustible no es bueno. Si te pasas de drogas o de azúcares. Nota importante. El alcohol y el cigarrillo son drogas. Número 2. Conocé tu mente en profundidad. Nuevamente, te recomiendo iniciar un programa con un terapeuta, con un coach o con alguien de confianza. Y esto no lo digo para que me contrates a mí. Contratá a quien vos quieras. Con el que más, con el que te sientas bien. Con la mujer que te sientas bien. Con el hombre que te sientas bien. No importa si es un niño de 20 años o un señor de 60. Si vos conectás, si ves que esa persona tiene algo para darte. Esa conexión que se da entre terapeuta o coach y la persona que quiere aprender es poderosísima. Es mucho más poderosa que todos los cursos, libros y audios que puedas escuchar. Porque te vas a sentir apoyado, te vas a sentir apoyada, acompañado, entendido. Y lo que encuentres en esos detalles conversacionales que entran así, como en el tejido de la ropa, es algo muy poderoso. Es algo que quizás solo te llevaría mucho más tiempo. Quizás sola te llevaría muchísimo más tiempo conocerlo, encontrarlo y abordarlo. Conocé tu mente en profundidad. Por otro lado, no dejes de leer libros, no dejes de escuchar audios. Dedicá un poquito de tiempo en la semana para mirar un documental, para leer un librito. No te vas a morir si dejas el celular un ratito y empezás a leer un libro 15 minutos. Agiliza tu mente. Tu mente es un músculo y si no usas un músculo, se atrofia. Si no usas un músculo, se atrofia. Si yo agarro mi brazo y no lo uso y lo dejo colgado durante 6 meses, se atrofia. Después no lo voy a poder mover. ¿Se entiende? Como esas personas que no se pueden mover. Mi papá, cuando fallece mi papá, mi papá estuvo en coma 45 días. 47. Y teníamos que moverlo todo el tiempo de un lado para el otro porque se le forman escaras. Y así porque se lastima el cuerpo. El solo hecho de estar durante 12, 24 horas quieto. Imagínate 3, 4, 5, 10 días. Entonces, el cuerpo es vida. El cuerpo tiene que estar en movimiento. Tiene que estar fluyendo. Si vos agarras un lago, un río y lo dejas quieto y lo estancas, el agua se pudre. Tiene que estar en movimiento. Vos tenés que estar en movimiento. Tu cerebro tiene que estar en movimiento. Tenés que conocer tu mente en profundidad. Número 3. Para vivir tu nueva vida. Aprende a estar a solas contigo. Todo el mundo conoce la palabra meditación. Todos. Todos. Pero pocos han probado y muchísimo menos la practican de forma regular. Meditar. La mayoría de las personas con las que yo hablo, fuera del área de mi trabajo, porque obviamente dentro del área de mi trabajo hay muchísima gente que lo hace, pero fuera del área de mi trabajo, en mi día a día, ¿no? La mayoría de la gente te dice, ¿meditar? Ah, sí, no, pero eso no es para mí. ¿Cómo sabés si para vos y ni siquiera sabés qué es? Porque le preguntás qué es meditar y no sé. Entonces, ¿cómo sabés si no es para vos? Probá meditar, ¿sí? Probá hacer yoga. Probá caminar solo. Aprende a estar solo con vos y con la naturaleza. Alejate un poquito del celular. Alejate un poquito de las computadoras. De las luces brillantes. De los ruidos. Por supuesto eso, hay una excepción que es ver mis videos en YouTube. Eso no. Eso acercate a esos videos. Yo te estoy hablando de los otros. De los otros videos. Brillantes. De estar todo el tiempo distraído, haciendo nada. Con el cerebro entretenido. Entretenido como si fuese un nene de 6 años que yo quiero dejar quieto. Entonces le doy una tablet para que se quede quieto. Estoy entreteniendo la mente, pero no la estoy cultivando. Si nunca tomaste clase de yoga, hacelo. Si no te gusta el profesor, este cambia por otro. Pero probá. Probá hacer yoga. Si nunca meditaste, aprende a hacerlo. Busca meditaciones guiadas en YouTube. Lea acerca de la meditación. Probá con la que te guste, porque también está así. Meditación A, meditación B, meditación C, papapapá. No hay formas correctas o incorrectas de hacerlo. Simplemente escuchá tu cuerpo y fíjate qué es lo que te sirve a vos. Creá tu propia receta. Finalmente, aprende a estar en silencio. Escuchá esto. No se cortó la conexión. Escuchá. No parece una eternidad. Probá simplemente. Quizás hoy mismo, quizás cuando termines esto. Quizás mañana. Séntate en una habitación de tu casa. Apagá todo lo electrónico. Quédate en silencio. Quieto. Simplemente espera. Vas a ver que tu mente empieza a hablar. Se vuelve loca. No la juzgues. No digas nada de aquel pensamiento. Si está bien o si está mal. O si es incorrecto o correcto. No pienses en si está bien o mal pensar en eso. Simplemente obsérvalo. Sin ningún juicio. Sin ninguna opinión. Observá tu mente. Observá y espera. En quietud. Bienvenido a la meditación y a la paz de tu mente. Eso también que hicimos recién. Es meditar. Es estar ahora. Acá. Mirar los pensamientos. Y dejarlos pasar como si fuesen nubes. Sin juzgarlos. Sin dar ningún juicio. Sin dar ninguna opinión. Estar acá. Nada más. Si consideras que esto fue de valor. Compartilo. Si consideras como yo hace muchos años. Que compartir esto. Ayuda a alguien. O yo estoy perdiendo algo. Ah no. A ver. Le voy a hacer publicidad a fulanito. Y fulanito a mí no me dio nada. Así que. Estás viviendo dentro de la escasez del mundo. Y el mundo te va a dar eso. Vas a resonar con la escasez. Entonces. Compartí. Y da de corazón. Si esto te sirvió. Si te sirvió. Una frase. Que te llevaste. Entonces. Compartilo. Y dalo al mundo. ¿Me estás ayudando a mí? Sí. ¿Te estás ayudando a vos? Sí. Porque estás. Estás. Poniendo en tu mente. La semilla. De la abundancia. De la gratitud. Y todo lo que vos agradezcas. Va a venir. Y va a seguir llegando. Y todo aquello que te enoje. Y que te enfoque. Y digas. Ah. Eso no me gusta. Eso también va a seguir llegando. Entonces. Viví del lado de la luz. Y no del lado de la oscuridad. Compartilo. Y ayuda a otras personas. Porque nunca sabes. A dónde estás llegando. Nunca sabes. A dónde estás llegando. Si te gustó este video. Compartilo. Nada más. Te agradezco muchísimo. Que lo hayas visto. Ahora. Con la gente que está en vivo. Por supuesto. Me voy a quedar un ratito. Para ver algunas preguntas. Para el resto. Que está viendo la grabación. Te agradezco que lo veas. Y acá tenés. El Facebook. En YouTube. El canal de YouTube. Me encontrás como Marcos Montivero. Y en algunos lugares. Me encontrás como Marcos Speaker. Como te puse ahí. Por ejemplo. En Instagram. Estoy como Marcos Speaker. En YouTube. Si pones Marcos Montivero. Aparezco. Creo que aparezco primero. En los resultados. Y en Facebook también. Y si no. De todos modos. No te preocupes. Porque yo abajo del video. Te voy a dejar los enlaces. Y si tenés cualquier duda. Me podés escribir. Por supuesto. Y por último. También te voy a dejar. Aquí abajo. Te voy a dejar. Las comunidades. Las comunidades de. Hábitos indestructibles. Y de autoestima ninja. No somos ninjas de pelear. Somos de autoestima ninja. Ambas comunidades. Están relacionadas. Ambas comunidades. Trabajan juntas. De alguna forma. En una. Trabajamos los hábitos. Para tener. Vidas. Un poquito más. Disciplinadas. Un poquito más. Ordenadas. Y en la otra. Trabajamos autoestima. En la otra. Trabajamos. La valoración. De nosotros. El dejar de escuchar. Las campanas. De todo. Lo que nos dicen. Los demás. Que deberíamos hacer. La sociedad. La familia. Mamá. Papá. Los hermanos. Y toda esa gente. Que te juzga. Y tus amigos. Y tus amigas. Y empezar. Y empezar a levantar el volumen. De lo que yo. Creo. Que tengo que hacer. Animarme a hablar. Animarme a dar una opinión. Animarme a pedir cambio. Animarme a pedir un baño. Si lo necesito. Animarme a entrar a un lugar. Solo a comprar. Si quiero. Animarme a caminar. Solo por un lugar. Si quiero. A estar solo. Sin sentirme incómodo. Porque no sé. A estar conmigo. Trabajamos la autoestima. Para sentirnos. Valiosos. Y dignos. De estar. En el espacio. Que estamos. Solamente por ser. Ser humanos. Y aprender a ganarnos. Ese espacio. Esa confianza. Y ese lugar. En el mundo. Eso es lo que trabajamos. En autoestima ninja. Y en hábitos indestructibles. Cuyo. Webinar. Seminario online. Webinar. Acabas de ver. Trabajamos. Los hábitos. Y el poder interior. Muchísimas gracias. Por verlo. No te olvides. De compartirlo. Si gustas. Sería. Muy. Muy. Muy valioso. Para todos. Y. Nada más. Nos estaremos viendo. Pues. En el. Próximo. En los lives. En los lives. Hago videos. En vivo. Para las comunidades. En Facebook. En YouTube. O en el próximo. Seminario. Nada más. Muchísimas gracias. Por estar. Namasté. Chau chau. Para antelarte cuando subo nuevos videos. Hace clic en suscribirse. Y luego clic en la campanita. Comparte este video con tus amigos. Recuerda la frase de Edel Carnegie que dice. Usted puede hacer más amigos en dos meses. Interesándose en los demás. Que lo que haría en dos años. Tratando de que los demás. Se interesen en usted. No olvides suscribirte. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.